El fallido intento de Petro, el documental por no hacer propaganda, por Edgar Quintero Herrera, para la silla vacía. Como el énfasis que revela una carencia, Sin Mattison, el director del documental Petro 2023, estuvo una semana en Colombia diciendo que su película no es una propaganda a favor del gobierno. La producción retrata las razones políticas e históricas que llevaron a la presidencia a Gustavo Petro en 2022. Sin embargo, la fijación del documental en las razones más ideológicas que aseguraron el triunfo de Petro, y sus simplificaciones políticas e históricas, lo convirtieron en un nuevo artefacto del gobierno para promocionarse, con el ministro de Cultura, Juan David Correa, y el propio presidente como sus principales agentes publicitarios. La tesis de Mattison sobre el triunfo de Petro El documental está dividido en tres actos que se van intercalando. La trayectoria política de Petro, la historia del conflicto armado y su campaña a la presidencia en 2022. Las imágenes muestran a un joven Petro siendo entrevistado como guerrillero del M-19 por el periodista Daniel Coronel. También pasan por el magnicidio de Carlos Pizarro, el último comandante del M, y la decisión de la desmovilizada guerrilla de seguir en la legalidad. Luego recorren la ascendente carrera del presidente hasta lograr su estrellato nacional como crítico del gobierno Uribe, impulsando sus famosos debates en el Congreso sobre el paramilitarismo. Llegan hasta el 2018 cuando perdió la presidencia con Iván Duque y se detienen en el estallido social que precedió su victoriosa campaña en 2022. El verdadero interés del documental. El argumento del documental es que Petro llegó a la presidencia tras una vía de sacrificios, entregada a sociedades políticas. Desde joven a los 18 años encontró su lugar en el mundo dentro de las filas del M-19. Una guerrilla popular y nacionalista, rebelde al régimen del Frente Nacional, alejada de las extrañas ideas importadas del comunismo y las FARC. Luego, tras la desmovilización del M-19 y al igual que sus compañeros de armas, Petro se mantuvo leal a la institucionalidad, pese al asesinato de Pizarro, el purgurante y apuesto candidato presidencial reintegrado a la vía civil. Tras la constitución de 1991, Petro denunció la alianza entre el paramilitarismo y el establecimiento político, la base fundamental del régimen civil colombiano en los 90 y el germen de los gobiernos de Álvaro Uribe, a quien se opuso con valentía desde el Congreso. Pese a la fuerza social y política del uribismo, Petro nunca desistió, ni abandonó sus ideas sobre un cambio progresista para Colombia. Pasaron el proceso de paz con las FARC, el impopular gobierno de Iván Duque, el estallido social, una pandemia y el inevitable cambio generacional. En 2022, por fin, las demandas del país y el diagnóstico de Petro coinciden, lo convierten en presidente y rompen con 200 años de historia de gobiernos de derecha de nuestra historia republicana. Esta es la esencia de Petro, el documental de Mattison, un franco estadounidense de 37 años que conoció al presidente en 2007, cuando era senador por el polo y viajó a Washington a denunciar las violaciones a los derechos humanos de los paramilitares y de las políticas de seguridad del gobierno Uribe. La proyección del documental, con su simplificación histórica y política de las razones que llevaron a Petro a ser presidente, se ha convertido debido a su mirada en propaganda gubernamental. En segundo plano, los oscuros protagonistas del gobierno Petro. En una de sus primeras escenas, el documental muestra a Petro a punto de salir a la tarima en la plataforma EP, instalada en Barranquilla, donde en septiembre de 2021 lanzó oficialmente su campaña a la presidencia. En uno de los planos, Almeo López, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sonríe detrás del candidato presidencial, listo para salir ante la multitud. La escena representa como pocas la combinación del pueblo, estructura y alianzas políticas clientelares que aseguraron el triunfo de Petro. La tarima fue pagada por Euclides Torres, el megacontratista que ha sido favorecido por el gobierno para capturar millonarias rentas públicas. La logística del evento fue organizada por Armando Benedetti, el político tradicional que luego insinuó que la campaña recibió financiación ilegal. Y López, sonriente a la espalda de Petro, es un político de izquierda que salió de su cargo salpicado por el escándalo de corrupción en la compra de carros tanques para comunidades pobres en La Guajira. El director Madison ofrece una justificación y una idea audaz para restarle protagonismo y valor a estos personajes. La justificación es que al momento de firmar, era imposible anticipar los escándalos de corrupción protagonizados por personajes como López, Torres y Benedetti. La mirada de este documental argumenta esta apuesta sobre la campaña, no sobre el desarrollo del gobierno. Madison reconoce que siempre vio en Benedetti al político camaleónico, sin ningún vínculo como la izquierda, clave para abrirle las puertas a Petro con la clase política en el Caribe y capaz por sus servicios como clientelista profesional de organizar una campaña política nacional. La idea audaz de Madison es creer que Petro hubiera ganado sin estas alianzas, impulsada por la convulsión social, el cambio generacional y el torrente de opinión que volvieron imbatible al entonces candidato del Pacto Histórico. ¿Si Benedetti fue tan importante y por qué lo mandaron para Caracas? Pregunta. La candidat del documentalista puede ser respondida con otra pregunta, porque si Benedetti no fue indispensable para el grupo de Petro, volvió a incorporarse al gobierno con una embajada en Italia sumeria, pese a sus acusaciones a la campaña, las amenazas de dinamitar el gobierno y la pugna abierta con la mano derecha del presidente, Laura Sarabia. Una vitrina para las ideas fijas del presidente. Antonio Navarro Wolf mueve su cabeza, indiferente, en un segundo plano, frente a él, Gustavo Petro, con un semblante de un agitador de asamblea estudiantil, saco negro, camisa rayas, las gafas de un aspirante intelectual público. Pronuncia un discurso encendido, viene la lluvia del cambio en Colombia y nadie la puede detener, dice con la cadencia habitual de su voz, la solemnidad sentimental de sus palabras y su inclinación por anunciar la llegada inminente del futuro. Como un paralelo del ritmo de su voz, las ideas del presidente tienen una resistencia similar al paso del tiempo. El principal mérito documental de Mattison es retratar esa conexión del carácter de Petro, un hombre para el que las ideas, las acciones y las palabras son indistinguibles y con las que ganó la presidencia y sigue lanzando propuestas que descolocan a sus rivales, como la Asamblea Nacional Constituyente. Mattison logró entrevistar a Petro el 14 de marzo de 2022, un día después de las consultas interpartistas. En esa conversación se enfocaron en su juventud y en su paso por la guerrilla del M-19. El presidente volvió a explicar una de esas ideas fijas que nunca ha abandonado, la renuencia a condenar el asalto armado del M al Palacio de Justicia en 1985. En su autobiografía, Una vida a muchas vidas del 2021, Petro cuenta que para la época del asalto, el ala militarismo del M-19 se había impuesto en la organización, presionada por la persecución del ejército. Una transformación que dejaba a los militares como él con liderazgo popular y tendencias intelectuales, rezagados de los principales corrientes de la guerrilla. Es decir, Petro se identifica como un crítico de la tendencia dominante de su guerrilla, un cauto disidente. Y a pesar de posicionarse como un crítico del militarismo del M-19, lo que fue uno de los mayores ataques contra la democracia en el país, es interpretado por Petro como una iniciativa de paz con el gobierno de Berrizario Betancourt. Pero lo cierto es que el M-19 ingresó al Palacio para que la Corte Suprema estudiase un proceso contra el presidente, en la tradición de las demandas armadas que ya había insinuado alguna vez Rafael Uribe Uribe. El M-19 nunca tuvo la intención de exterminar o atacar a los magistrados de la Corte Suprema. En el documental de Matisson, Petro vuelve a plantear el debate interno del M-19 en la antesala de la toma sin sentar ninguna posición frente al Cremio. El director matiza la interpretación del presidente con la voz del historiador Darío Villamizar, exmilitante del M, quien acepta el error de la guerrilla. Las guerrillas siguen siendo un fenómeno político, dice Matisson. El ejemplo del M-19 fue haber mantenido la paz durante 30 años. Era un grupo revolucionario, como extranjero no pudo opinar sobre su lucha. Una película para aliviar y conmover al gobierno El 2 de abril, el Ministerio de Cultura organizó una proyección privada del documental en la Casa de Nariño. Fueron invitados, entre otros, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la ministra de Educación, Aurora Vergara, y las ministras de Agricultura y Ambiente, Jennifer Mujica y Susana Muhammad. La película me conmovió, me reivindicó la esperanza, dice el ministro de Cultura, Juan David Correa. Los ministros entraron a las 8 de la noche en la sala de proyección de la presidencia. Horas antes, dos hechos políticos acudieron al gobierno. La programación de la votación para archivar la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, finalmente un día, y la intervención de la Superintendencia de la Salud a Sanitas, la segunda PS más grande del país. Los ministros entraron a la sala con curiosidad, muchos no estaban enterados del documental. Fue un alivio en medio de la agitación. Le dijo a la silla otro de los funcionarios presentes en la proyección. El momento de mayor solemnidad fue la noche cuando vieron las imágenes de Pizarro, asesinado en 1990 mientras era candidato presidencial. En uno de los planos aparece un joven Gustavo Petro con una pañoleta de leme sobre el cuello, mirando el peretro de Pizarro en medio de una multitud de simpatizantes. Fue conmovedor abismarse. Ver un país con una violencia exacerbada, dice el ministro Correa. Luego de dos horas, los ministros salieron de la proyección y aplaudieron a su director, Mattison, presente en la sala. Creo que para cualquier persona en el gobierno es importante recordar lo que lograron en 2022. Es nostálgico y alentador para seguir adelante y enfrentar los desafíos que tienen ahora, dice Mattison sobre las presentaciones. Un día después, el presidente Petro promocionó el documental en sus redes sociales. El registro de la saltación de las emociones que llevaron a Petro a la presidencia, aquello que generó aliento y nostalgia entre el gabinete, es la principal crítica favorable al documental. En razón pública, el periodista y escritor Pedro Adrián Chuloaga argumenta que su principal mérito es resaltar la importancia de las emociones en la política, el papel que la rabia y la esperanza puede desempeñar para empujar transformaciones sociales. Vi Petro buscando, en la representación de aquello que viví, un eco a las emociones sentidas entonces, escribe Chuloaga. Lo hace luego sostener que la oposición al gobierno busca desterrar los componentes emocionales de la actividad y la participación política, como ejemplo de lo que considera una higienización de la política. Chuloaga pone las críticas a los ataques del gobierno Petro contra la tecnocracia del Estado, o el cuestionamiento a la ideologización de la línea editorial de RTBC y el Sistema de Medios Públicos, impulsado por su actual gerente, Holman Morris. Es decir, que quienes no valoran la fuerza emocional que impulsa las transformaciones del Estado promovidas por el gobierno Petro, están alineados con el establecimiento. Pero el énfasis en los sentimientos y las emociones debidamente retratados por el documental de Matizón contrasta con la realidad de una campaña presidencial potenciada y financiada por alianzas cuestionables que han tenido repercusiones concretas en el gobierno.